Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Hemos estado recibiendo y conociendo la segunda venida de Jesús de Nazaret, las cosas que van a acontecer en este tiempo y que ahora también estamos viviendo. Me encuentro con una vida que quiere testificar acerca de lo que ha podido recibir en este día. ¿Cuál es tu nombre completo, hermano? Y adelante con todo aquello que quieres compartir y testificar. Alfredo Quispe, me gusta que Dios la Biblia le bendiga a ustedes y a todos aquellos que llevan la palabra a cada lugar en misericordia del Señor. Y más aún a los hermanos que están en la Zadio, porque a través de la Zadio podemos alimentarnos, alentarnos más para poder seguir adelante. Y el día de hoy he podido entender muchas cosas que, claro, conociendo la palabra ya anteriormente, pero no en su cabalidad, no en su totalidad. El día de hoy he podido entender que sí aún está operando en estos tiempos aquella estatua que en sueños había aparecido a Daniel. Sí, he podido entender eso y algo que no lo había entendido bien ya hace tiempo que sabía que no lo había entendido bien. Y ahora sí, Pastor, gracias al Señor, usando su vida de nuestro amado Pastor, nos alimenta cada día más en estos tiempos del fin, sabiendo que el tiempo es corto, que ya los días se están cortando más. Sabiendo que no nos queda otra que seguir alimentándonos, porque aquellos que no han de madurar a tiempo, que no han de crecer a tiempo, no han de llegar a la estatura que el Señor exige, han de ser dejados como el día de hoy nos explicaba el sumado Pastor, que vamos a ser dejados, van a ser cosas terribles. Esa gran tribulación que ya está muy cerca y hay mucha gente que aún no está en el camino, que sigue con esa ceguera espiritual, que no conocen. Y que yo les aliento a las vidas que conocen de su palabra, que han sido ya alimentados, que puedan ir a predicar, que salgan a las calles. Porque hay mucho trabajo, como dice en su palabra, la mesa, la verdad la mesa es mucha y los obreros pocos, necesitamos obreros, necesita esta obra, más obreros para poder salir a las calles. Yo gracias a Dios he conocido esta obra ya hace cuatro años y recién hace un año será que estoy como obrero sirviendo. Y alentarles también a todas las juventudes que puedan venir a ser parte de esta nueva campaña de Juventudes de Cristo Viene, en la cual yo también soy parte. El Señor me ha escogido para poder trabajar de alguna forma sin saber nada. Ya estoy en el área de escenografía y sin poder hacer nada he podido experimentar cosas grandes. Al principio que pensé que no iba a pasar nada, que se veía que no iba a ser nada bueno, que no iba a ser, no sé, algo pequeño, pero según hemos ido avanzando he visto que ha crecido grande por su misericordia. Que el Señor he podido ser parte de esta campaña, sigo siendo parte de esta campaña de Juventudes de Cristo Viene. Amén hermano, que bendición que el Señor te haya tomado en este tiempo y seas un siervo del Señor, del Dios Altísimo. Algo más hermano que quisieras complementar a tu testimonio hermano. Alentarles a todos los, a aquellas vidas que aún no conocen, que tal vez, como a mí me ha sucedido, que siempre el canal 15, las radios 90.7, FM 90.7, siempre estamos al cambiar de diálogo, tanto en la televisión, en el televisor, y pasamos por ese canal. Y quisiera alentarles a que vengan, a que sean parte de esta obra, de esta obra tan grande, que ha crecido tan grande, es algo increíble para mi propia vida. Es grande esta obra, que sean parte de esta obra, que vengan aquí a poder alimentarse. Como les decía, el tiempo es corto y no hay que desaprovechar. Más aún, ahora que necesitamos. Amén hermano, gracias por tu testimonio hermano, Dios te bendiga mucho. Damos por concluido este testimonio en este día 18 de agosto de este año 2015. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco de nuevo, Gracias por ver el video.